La glándula tiroidea es la encargada de controlar los ritmos de muchas actividades del cuerpo, por ejemplo, el ritmo con el que quemas calorías y el ritmo con el que leite el corazón. La glándula tiroides está ubicada en el cuello, justo encima de la clavícula y tiene forma de mariposa. Si la glándula tiroides no es lo suficientemente activa, no produce la cantidad de hormona tiroidea para satisfacer las necesidades del cuerpo. Esta condición es el hipotiroidismo. Cuando una persona padece alguna afección en la glándula tiroidea, puede presentar dolores musculares y articulaciones como los siguientes, dolores musculares, sensibilidad y rigidez, especialmente en hombros y caderas. Dolor articular y rigidez, hinchazón de las articulaciones pequeñas de las manos y los pies, síndrome del túnel carpiano. Cómo disminuir el dolor. Aunque los analgésicos de venta libre frecuentes como el ibuprofeno o el paracetamol pueden ayudar, el reemplazo adecuado de la hormona tiroidea es el tratamiento primario y a menudo ayuda significativamente. Las personas con la forma más frecuente de hipotiroidismo tienen un riesgo elevado de desarrollar otras enfermedades autoinmunitarias, como la artritis reumatoidea. Si el dolor, la rigidez o la hinchazón no mejoran después de realizarse el tratamiento adecuado de la tiroides, consulta con tu médico. El médico puede considerar otras causas posibles del dolor articular. Síntomas del hipotiroidismo Síntomas Los síntomas de esta enfermedad incluyen pérdida de peso, ansiedad, nerviosismo excesivo, aumento de la temperatura corporal y del ritmo cardíaco, temblores, palpitaciones, insomnio, sudoración excesiva y dificultad para concentrarse. Tratamiento El propósito del tratamiento es detener la producción de la hormona tiroidea. Para esto se suele recomendar estas tres opciones. 1. El consumo de medicamentos antitiroideos. 2. La exposición al yodo radiactivo para destruir la tiroides. 3. La cirugía para extirpar la tiroides. En esta nota, tiroides-galándula tiroidea. Aufsteiger. La cirugía para extirpar la tiroides.